La cucha de la web Suscríbete ¿Cómo me iba a imaginar que en mi canal de YouTube iba a tener una mujer tan linda? ¡Ay, semos famosas, Nati! ¡Qué cosa divina! ¡Cuéntame, cuéntame! Tengo concierto y todo ¿Cuándo? Con Renita Pereira ¿Y dónde? ¿Tú sabes quién es ella? No, no, no Es que yo... Es una diva Las que no son famosas como tú y yo Yo no las recuerdo Bueno, esas más famosas ¿Más famosas que las dos? Sí, porque tiene un afro que, mejor dicho, se conoce por el mundo entero No puedo creerlo Sí, vamos a cantar una que se llama Jálame el pelo que me quiero portar mal Y arráncame la ropa que mi piel se va a quemar Súper de jálame el pelo O sea, es una vaina bien así, bien loca Uy, pero Natica, vea Es que a mí sabe lo que me parece bien raro de usted, Natica Yo aquí la escuché en la web, pues, pensando Usted es una niña como tan bonita Tan bonita Como tan puestecita Y a ustedes, ¿cuándo acá les dio por esa cosa de la cantadera, vea? A mí, siempre Yo he cantado desde chiquita Imagínate, yo me paraba así Atención, por favor Que va a cantar la niña Nati Botero Y entonces mis abuelos todo el mundo me veían en la casa Y yo siempre fui Quise ser actriz Por eso me gusta la histriónica Por eso me gusta dispear No, pues... Que yo entiendo la música Que ella le dijeron Y el truco Oh, lejiría ¡Oh, la la! ¡Se magnifique! ¡Se magnifique! Oh, hablo francésito Bueno, y usted cuando estuvo allá en la escala de Milán, ¿cómo le fue? No, en la escala de Milán. No, pues, no, no, pero hablando francés, cantando tan divino, siendo tan bella, tan ponderada usted, por favor. Yo quiero que un día me vuelvas a cocinar esas deliciosas que tú haces. ¿Yo? ¿El arroz de pollo? El arroz de pollo. No, bonatica. Amigos del Canal de la Cucha, estoy absolutamente emocionada con esta alucinación, con este ser extraordinario llamado el Nati Botero. Tú hiciste una canción con el yo de arroyo, ¿cierto? Cuéntanos de esa canción, eso me parece bien interesante. Esa canción sucedió, yo quería cantar con Jury Buenaventura. Sí, 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 el cantante francés que es de Buenaventura. Sí, 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 sí. Él no podía, él estaba muy ocupado, entonces yo escribí esta canción con mi guitarra. Ajá. Ah, es que usted también escribe. Eso que amanece jugarás con mi piel y mis ganas crecen crecer. Cuando te veo yo pierdo el aliento y toda mi tristeza desaparece. ¡Ah! Esta noche es nuestra. ¡Nuestra! Para sentirnos vivos. ¡Vigos, vivos! Para bailar y gozar y besarnos toda la noche entera Uy, Dios mío Amigos del canal de YouTube Este ha sido uno de los videos más extraordinarios que me ha tocado grabar Porque definitivamente estoy frente a la rosa Se llama Nati Botero Tiene canal en YouTube Es una extraordinaria artista Yo quiero que todos estén conectados con ella Con Nati Botero La artista La diva Tan famosa como yo Yo lo que quiero decir es que tú eres como una madre para nosotros los artistas Que nos sentimos desamparados hay veces porque no sentimos santo apoyo Tú nos haces sentir de alguna manera especiales Ves algo que los demás no ven Y como que te vas directo al alma del ser humano Y le sacas esa vaina Y eso es lo que me gusta de la cucha Yo soy como la cucha Que te provoca Y te quiere enamorar Y tengo pa' ti un perfume que jamás olvidarás Si alguna vez me dejas Por él regresarás Por él regresarás Yo tengo pa' ti un perfume que jamás olvidarás Yo soy como la raza Yo soy como la raza Que te provoca Y te quiere enamor Síganme en mi canal ¡Carajo! Dámela, dámela ¿Listo? Sí, sí, rueda, rueda, rueda La cucha de la web Suscríbete.